¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me están hablando de liberación. ¿Liberación de qué será? Vamos a ver. Primera carta, primera energía para mi ser divino, por favor. ¿Cuál es el mensaje? ¿Liberación de qué? ¿Literal de la culpa? Libérate de las cadenas impuestas. Miren, liberación de muchas cosas. Aquí tenemos como manitos oscuras en tu mente, como una mente caótica, pero rápidamente tenemos las posibilidades de volar como un águila. El águila es un animal, una energía que puede observar desde lejos lo que se está por venir. Lo que está por venir es algo grande. Pero es algo grande, pero también que te cuesta. Es un cambio grande en tu vida. Que ahora ya voy a preguntar de qué se trata este cambio. Porque va a repercutir en muchas cosas. Es como que vas a hacer un camino... Tengo muchas montañas acá. Las montañas para mí, las montañas para mí, las montañas para mí, las montañas para mí hablan de obstáculos. Pero los 10 hablan de finalización de obstáculos. Es como que estás liberándote de una cuestión impuesta. Wow. Una imposición que llega de lejos. O alguien que te va a imponer algo. Clarificación, por favor. Número 17. O algo que tenga que ver con el nacimiento... Sí, nacimiento de niños. O vas a tener... Bueno, no me gusta decir lo que... Lo que dio es como algo impuesto por alguien. Esto va a resonar para muy pocas personas. Es como que alguien te impone el nacimiento de un niño. Miren lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es lo que estoy escuchando. Esto va a resonar a muy pocas personas. Para la mayoría es una cuestión de liberación de obstáculos desde la fe, desde la confianza, desde algo externo, ¿sí? Desde algo externo que va a llegar en apoyo tuyo. Es como que se te abren las posibilidades inmensas de la vida. Ahora, es un comienzo, pero viene de afuera. O sea, viene de lejos. Ustedes sabrán aplicar. Ahora vamos a preguntar mejor con el tarot. Pero es algo... Puede ser muchas cosas. Puede ser una familia que se reúne, que llega de lejos, con niños, o con inocencia, o con nuevos comienzos. Puede ser una circunstancia que te tiene loca de en cuanto a, por ejemplo, habilitarte en un negocio, o a un cargo, o a un estudio, porque tengo el 10 de basto. Sí, es como que estás muy cansado, cansada de andar en ese obstáculo, de caminar sobre esas montañas, de no liberarte. Va a la liberación. Número 13. El número 13 es la transformación. Viene una gran transformación o un gran nacimiento de algo. Vamos a ver de qué. Es como que tienes que conectar más con tu yo superior, o tu ser divino, como siempre les digo, y liberarte de cadenas. ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta! Los amantes. Esta energía es lo que te va a salvar de estos obstáculos. La energía del amor hacia ti mismo. Muy importante. Es el arcano mayor que está predominando hoy por hoy. Es ese respeto hacia ti mismo, ¿sí? Un respeto hacia ti mismo, más que nada a ti mismo, o hacia tus sueños. Nada de culpas, nada de sentirse culpable por no haber dicho algo, o por haber dicho algo, o por tener sentimientos que no van con los demás. ¡Ay, ser divino! ¿Qué es esto? Vamos soltando. Vamos soltando el estrés, ¿sí? Vamos soltando el estrés. A ver, sí, se termina. Conclusión. Sí, es un tiempo, es un tiempo de aprendizajes. Es un tiempo en que estás haciendo, estás luchando una gran batalla. Una gran batalla. Resuena para muchas cosas, ¿sí? Una gran batalla con un amor, con un amor que te sientes como que la cosa no funciona, que siempre hay obstáculos, que siempre hay dificultades. Te estresas, te pone ansiosa y va a llegar el momento de concluir. Que ya voy a buscar luego el tarot para ver... La carta del mundo vuelve a hablar de gente de lejos, ¿sí? Así que puede haber una relación de lejos que te estresa, que te está cansando. Puede ser. Muy importante esto. Vamos a ver. Por favor, clarifícame el ocho espadas. Voy a preguntar a qué le tienes culpa, o por qué tienes culpa. ¿Por qué tiene culpa, mis artes divinos? ¿Listo? Que salte. Cinco de bastos, caballo de oros. Miren esta ilustración. Miren qué impresionante, ¿no? Son dos personas que están desbalanceadas y se están peleando y están en una tirantez impresionante, ¿no? La carta habla por sí sola. Para muchos tiene que ver con algo que ustedes esperan hace mucho tiempo. Caballero de oro, ¿sí? Algo que ustedes están esperando que se solucione hace mucho tiempo. Para otros es una discusión que lo último que han tenido con esa persona fue una gran discusión. Gran, pero grande, gran. Y todavía muchos de ustedes se sienten como responsables. Déjame decirte que nada que ver. No, 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 nada que ver. La justicia, nada que ver con sentirte responsable. No, no, no. Nuevamente, mira, el sol, el sol, los amantes y la justicia. Por si tenías alguna duda, ser divino, aquí es el amor hacia ti mismo. Estás en lo correcto, vas por lo correcto, estás en lo justo. Tú eres la persona justa. Tus decisiones son exactamente las que tienes que tomar para que tu camino sea liberado. O sea que no, no te preocupes. Me vuelven a decir, libérate de las cadenas impuestas y conéctate con tu verdadera naturaleza. Debes enfrentar con amor, ¿sí? Con amor lo que sea que te haya enseñado esa circunstancia o esa persona en literal, ¿sí? Para algunos tiene que ver con un caballero de oros, con una persona literal. Esta persona es una persona que no toma, es muy lenta. Yo siempre digo que el caballero de oros es el más lento de los caballeros. Es muy lenta, signo de tierra presente. Voy a preguntar por ese caballero de oros. Clarificame ese caballero de oros, por favor. Wow, el emperador, ¿eh? Esto es clarificación. Esta persona es así, tajante, ¿sí? Es muy tajante, tiene mucho temperamento. Es una persona que no se determina por nadie. Es una persona que hace lo que quiere. Y se está... Voy a mezclar estas cartas porque me volvió a salir el sol. Está esta persona... Vamos a entrar a Issa porque estamos muy... Clarifícame el emperador. Opa, es una persona muy astuta. Muy inteligente. Bueno, voy a decirles algo interesante. Es una persona astuta, pero muy fiel al mismo tiempo. Yo no dije que era astuta como de malo, como de zorro o zorra. Dije que era muy inteligente. Y es muy fiel o quiere ser fiel o pretende que sea algo fiel. Tú aplícalo a tu realidad, ¿sí? De cualquier manera, es un conflicto contigo. Tiene un conflicto contigo. Madre mía, ¿eh? Una anaconda es. Tiene un gran conflicto esta persona contigo. Está retorciéndose. ¿Por qué la anaconda esa? Nunca la había visto. Creo que es la primera vez que sale esta anaconda así tan grande, esta víbora tan grande. Tengo la zorra y la anaconda. A ver, ¿por qué me dicen liberación? Sí. Esta persona, básicamente, es una persona bastante presume mucho de sus cosas. Le gusta presumir de sus cosas. Es una persona con un temperamento muy intransigente. Muy intransigente. Y el tarot lo que quiere es decirte que esta persona te piensa mucho. Es como que no le sales de la mente, ¿sí? No sale. Vamos a ir después para esa persona si sale, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver para no marearnos. Porque si no entramos en varios temas y no concluimos uno. Yo quiero saber ahora... Ya después voy a volver al tema del amor. Yo quiero saber ahora... Bueno, está bien, está bien. Me salieron tres cartas. Para el tema del estrés. ¿Por qué me...? Ay, tres de espada, siete de espada, nueve de bastos. Cristo Señor del cielo. Miren los que son estas... Miren cómo estás tú ahí. Yo pregunté por qué estás estresada. Ahí estás rugiendo. Mírate tú ahí. Peleando, poniéndote... Hay un dolor, tres de espadas, y un siete de espadas, mentiras. Te estás defendiendo de posibles mentiras y posibles engaños. Esto aplica a muchas cosas hoy. Sí aplica porque les dije del principio que hay mucho cansancio sobre algo. Puede aplicar a la vida financiera, al trabajo, a una persona muy inteligente, que se la da de fiel, que tiene confianza. Pero tú, ser divino, estás ahí con un ojo atrás y un ojo adelante, porque no estás confiando en esa circunstancia. Clarifícame el mundo, por favor, el mundo. Vamos a ver en qué termina esta cuestión. Esto es algo que el tarot te está advirtiendo, o te está... Colgado. A partir de un tiempo, o a partir de hoy, o a partir de cuando lo puedas tomar conciencia de esto, nuevamente el mundo bajo el mazo. Esto tiene como finalidad, lo que está pasando, como finalidad, como objetivo, que tú te liberes de creencias de antes. Creencias que no te permitían tomar riesgos, no te permitían ver la vida de otra manera. Porque el colgado y el mundo habla de circunstancias que hay que ponerle fin y observarlas desde otro lugar. Para que no te estrese y para que no te hagas mala sangre, literal. Por eso me hablaban de que tú le privas de liberación. Bueno, sí. De la liberación de programas que te establecieron desde niña, me dicen. Eso va a resonar con mucho, porque, obviamente, desde niños nos programan, sin darse cuenta, ¿no?, con la educación, a ciertas limitaciones. Y yo tengo un montón. Y a veces no nos damos cuenta. A ver, Sardivino, pregunté por qué... ¿Qué está pasando con esa cuestión del 3 de espada y con lo que venimos hablando? Y por qué están a la defensiva, y etcétera, y etcétera. Para muchos de ustedes están como aburridos de unas circunstancias, como recontra cansados. Están muy dudosos, sí, muy, muy, pero muy, muy. Voy a ir directamente, mira, mira, 10 de espadas. Lo importante es que estamos en el fin de esto. Es como una mala racha, como te dije, una mala racha que se está por direccionar a otro lugar. Tu energía está cambiando, y eso es lo importante. ¿Qué debe aprender mi Sardivino de todo esto, de estas circunstancias? ¿Qué debe aprender? Sí, a tomar riesgos. Guau, mira, el loco, el perrito que salta, debes aprender básicamente a confiar en la espiritualidad. Ya lo creo que lo haces, sí, porque si estás mirando Canal de Tarot, y más el mío, que es un canal de Tarot muy direccionado a la parte espiritual o del desarrollo personal y espiritual, tienes que enfocarte en la espiritualidad o enfocarte en que las cosas fluyan como tienen que fluir. Y listo, y a otra cosa mariposa, porque el loco me habla de que tu tendencia, tienes una tendencia a no hacer como el loco, o sea, tienes una tendencia a tener dificultad de salir de tu zona de confort en alguna área. Tienes una dificultad de salir de tu zona de confort, entonces tenemos que aprender a dar pasitos y pasitos, lentos, seguros, poco a poco. Aquí hay muchos que tienen que ver con cosas nuevas, tienes que aprender a soltar el pasado, el 10 de espadas. No puedo hablar que estás en este momento muy activo y súper bien, porque no lo veo. O sea, tu primera energía fue la culpa, sí, entonces, importante, esto es importante. Tu primera energía fue la culpa, pero la última es del mundo. Esta mata a esta. ¿Observaste ser divino? Esto queda anulada con la carta del mundo. ¿Por qué? Porque la carta del mundo es una carta que básicamente es un destino, habla de destino divino que no vas a poder evitar. Es un destino que te va a tocar, o sea, es como una lesión que debes aprender. Tú sabrás mejor que nadie cuál es. Vamos a investigar un poquito más. Con este oráculo. Vamos a hacer... Vamos a dejar libre, liberado, sí. Esta carta me sale tanto y esta también. Con toda esta cantidad de cartas me salen mucho estas cartas. La expresión, quiero que observes, sí. Los ojos llorosos y caretas para no expresar algo que sientes o te duele. Esta carta habla de que estás escondiendo un sentimiento y que estás muy desconfiada de alguien. La envidia. Vamos a ver soluciones. Pido soluciones. Necesito soluciones. Soluciones. Brillante, dice. Brillante. Ay, Jesucristo. Pero dale con la traición. Yo quiero sacar esta energía del tres de espadas. Ay, Dios. Voy a hacer la síntesis ahora, ¿eh? No la estoy encontrando al tres de espadas. Bueno. No se deja ver. El tres de espadas está aquí en tu lectura. Vuelve a salir. Quiero que veas que es como alguien que te corta por donde vas, ¿sí? Y esta carta con esta, bueno, no tenemos mucho que hablar con esto. Hay ciertas personas que no soportan verte brillar, Sardivino, ¿sí? Y bueno, y ahí salió en tu lectura de hoy. Quiero que sepas que a todos nos pasa. A todos. Consejo, libérate. Sigue tu camino. Ni te importe. Te resbale como piel de foca. Una vez me dejaron ese comentario, piel de foca, y nunca me olvidé. Porque me gustó la expresión. Y bueno, la tomé. Piel de foca, que todo te resbale. Sea lo que sea que estás preguntando, es un sí. No voy a decir qué porque eso lo sabes solamente tú. Es un sí. Yo dije que iba a utilizar este oráculo en vez de los otros que generalmente utilizo, ¿sí? ¿Por qué? Porque me gusta la diversidad y que no nos aburramos aquí haciendo siempre los mismos oráculos. Opa, ¿qué es esto? La carta del sí y del no, creo que es primera vez en toda mi vida que me sale. Y sí. Esto es lo que implica, ¿sí? Decidir. Decidir. Y vas a necesitar mucha fuerza de voluntad para decidir sobre un sí y sobre un no. Básicamente tu lectura tiende a eso, ¿sí? Tiende a eso. Las cosas van a mejorar, ¿sí? ¿Cuándo? Eso solamente lo sabe Dios. Eso lo sabe solo Dios. Voy a hacer una síntesis. La síntesis eres divino. Básicamente puede aportarte más información sobre lo que venimos hablando o sencillamente te va a saltar para otro lado, ¿sí? Y va esta. La envidia, pero qué barbaridad. Puedo hablar horas, ¿sí? Hacerle videos de lo que implica la envidia porque es impresionante. Hay una circunstancia que, de una energía que te están enviando, que te paraliza mucho y eso te está obligando a tomar decisiones. Cinco. Hay una energía que te está estresando, sin literal. Una energía, una persona, una circunstancia, una situación. Hay alguien que te está enviando esa mala energía. Es hora. Ahí está el famoso tres de espada con ese pato gritando ahí. Guap, guap. A ver, es hora que sueltes, ¿sí? Es hora que sueltes el estrés, la ansiedad, esa sensación de culpa por algo en la circunstancia de tu vida. O de esa energía, de tanta energía negativa, de la envidia. Es hora que sueltes, ¿sí? Saltes. ¿Saltes a dónde? Sí. ¿Saltes lejos de este diez de espadas? Tú sabes quién es y cómo es, ¿sí? Sí, que saltes hacia una nueva circunstancia donde viene una solución a un conflicto para estabilizar una estrategia de cambio de piel con algo que llega de lejos, que te da muchas posibilidades. Te abre un abanico de posibilidades, te abre un abanico de posibilidades para algunos, vuelve a decir, en una decisión o en el amor. Es una circunstancia que te tiene muy cansada o cansado. Vas a ser fiel contigo misma, le vas a decir que no a circunstancias que no te corresponden. Vas a ser muy astuta para concluir con voz activa, con liderazgo. Vas a liderar una circunstancia que te tenía pensativa. Vas a ponerte muy firme, el mundo, vas a ponerte muy firme para concluir y tener un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo lejos de personas de baja energía. Listo. Lejos de personas o circunstancias en donde te afecta. ¿Sí? Te afecta y no hay manera de darle vuelta a esto. Voy a pedir un consejo. Ok, me dicen del otro. Un consejo para mi ser divino, por favor. Muy fuerte tu lectura del día de hoy, ser divino. Sí. Son malas rachas, malos días, que lo debes observar desde lo que te está enseñando. Y dar gracias y gracias y gracias porque esas personas o esas circunstancias te van a llevar a la gran transformación. ¿Sí? El ángel de la transformación. Evita la superficialidad. Si profundizas en la situación o la relación en la que te encuentras, hallarás la manera de transformarla mágicamente. El ángel de la aventura, que es el loco. No huyas de lo que se te presenta o de lo que temes. La verdadera aventura no consiste en huir de nuestro destino, sino de vivirlo a partir del instante presente. O sea, sin ansiedad, sin poner expectativas. Aventúrate a unas circunstancias, es la carta del loco, para que tu vida se transforme. Me encantó, Sar Divino, tu finalización, porque veníamos de energías muy densas. ¿Sí? Para muchos tiene que ver con el amor, una decisión del amor. ¿Sí? Yo que tú te digo, ese amor viene por destino. Y por lo tanto, vivele en el hoy. O sea, no te preocupes con lo que va a pasar mañana. No te pongas ansiosa. No pongas proyecciones. Simplemente dice, aventúrate. Ahora sí, namaste para ustedes, seres divinos. No te preocupes con lo que va a pasar mañana.